Después de cuatro años y medio estando fuera, volviendo a los pagos, así que contento. Se me acabó el contrato y empezó el mercado de pases y bueno, yo en el club siempre tenía diálogo y contacto con la gente que trabaja en el club, con los chicos, con los compañeros. En un principio no era la idea volver tan pronto, pero bueno, también el nacimiento de mi hija y estar tanto tiempo lejos de la familia y amigos, tiré un poco para compartir, bueno, este año, el año de la nena. Entonces vimos como buena opción volver a Banfield, hablaba con muchos de los chicos y bueno, con muchas ganas en el retorno. Ellos ya llevaban cuatro semanas, ya habían hecho toda la parte fuerte. Yo estuve en las vacaciones bastante largas porque en octubre arranqué, mitad de octubre arranqué las vacaciones que terminó el torneo para nosotros en San José, porque no clasificamos, entonces tuve un parate muy largo y bueno, me reincorporé ahora al club, arreglé hace poco, entonces llevo una semana, estoy intentando de ponerme a punto, es un poco difícil por tantas vacaciones, pero bueno, el grupo me recibió mil puntos. Hay muchos chicos que yo ya había jugado con ellos y hay muchos chicos más chicos, entonces claro. Pero bueno, ahora tratándome de adoptar rápido. Sanguinetti ya no estaba, ya se había retirado, ya estaba como técnico, pero ya no trabajaba con Julio, así que es la primera vez que lo tengo a él como técnico y que lo conozco. Sí conozco al cuerpo técnico, el ayudante de campo es Adrián González y yo lo tuve, fue técnico mío en inferiores, en quinta división. Y después como compañero, fui compañero de Nico Bertolo, sigue estando. Bien. Compartí con el negro Chávez mis primeros pasos, él ya se fue enseguida. Bueno, Facu Cambés, el compartí, fue mucho tiempo en reserva y compartí plantel, el arquero titular. Y después hay muchos chicos que conocía, que ellos estaban en juveniles o yo iba seguido a la pensión, porque como viví dos años en pensión, siempre pasabas al lugar. Y hay muchos chicos, chicos que eran de pensión, que ahora están en el plantel, entonces los conozco. ¿Con qué expectativa encaran esta temporada? Sí, sí, estamos armando para pelear, vinieron varios refuerzos, la idea siempre es competir y pelear, así que esperemos competir a alto nivel. Ahora tenemos en febrero una semifinal con River, de no sé, una copa de campeones, que es Boca ya está en la final y jugamos Banfield-River en semifinales y el ganador se enfrenta contra Boca en la final. Así que como a corto plazo ya tenemos esa semifinal. Y sí, bueno, la idea es pelear. El año pasado la Copa Argentina, que Patronato salió campeón, Banfield perdió semifinales contra Talleres. Estuvo ahí. Claro. Así que, y sí, vi y seguí mucho Patronato, porque tengo muchos amigos, compañeros, y Facundo Altamirano, el arquero, es amigo mío, entonces... Se te fue a San Lorenzo ahora, Altamirano. Sí, sí. Lo seguí a San Lorenzo, sí, 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 sí. O estaba todo encaminado para ir a San Lorenzo. Estuvo un campañón. Así que, sí, lo seguía, le escribía, lo molestaba. Y la verdad que sí, que lo seguía Patronato y una lástima que haya hecho una campaña tan buena y por tema de los promedios y esas cosas que tiene el fútbol argentino haya descendido, porque los promedios ya es... Te suma puntos de torneos anteriores y te perjudica. Y ya está. Gracias por ver el video.